¿Es la filosofía competente para analizar la felicidad? ¿Es la filosofía la encargada de dirigirnos hacia o de hacernos felices? Se dice que la filosofía ama la sabiduría y busca la felicidad, pero como de costumbre no hay consenso entre los filósofos, ni en este ni en ningún aspecto. Si se encargase a muchos filósofos, la grata labor de pensar sobre el concepto de felicidad habría tantas definiciones y resultados como cuadros puede pintar un artista sobre el mismo paisaje. Puede que la filosofía sea la encargada de llevar la felicidad a las personas, algo que dudo, debido a las disgresiones sobre este concepto y sobre todos los conceptos que piensan los filósofos. No obstante lo anterior, puede haber alguna persona que se sienta feliz leyendo sobre la filosofía. La filosofía es un concepto ideal, utópico y absoluto, ideado por el ser humano como tantos otros como la libertad, el amor, la salud, la paz, la democracia, la justicia. Es decir, no es alcanzable. Está bien tender hacia él, pero con sabiduría. No obstante, no estaría mal eliminar este y otros ideales humanos. El sostenimiento de la vida y el desarrollo de las actividades diarias dejan poco tiempo a la mayoría de las personas para embarcarse en aventuras mentales, cuyos supuestos resultados chocarían con la realidad. Es decir, una cosa es pensar en la felicidad y otra cómo realizarla en la pareja, en la familia, en la comunidad de vecinos o el trabajo, entre otras facetas de la vida de cada persona. Es decir, una cosa es la labor filosófica desde la comodidad del sofá y otra cosa es la puesta en marcha. Esto es otro claro fracaso de la filosofía. No conozco a alguien que se haya leído o informado de todas las versiones que de la felicidad han escrito todos los pensadores. Añadido a lo anterior, una persona tiene de manera implícita una idea de lo que es la felicidad, la cual, por fuerza en la mayoría de los casos, se ha de adaptar a su realidad para que el contraste con esta no sea insoportable. No conozco a alguien feliz, salvo los niños pequeños, que viven en la ignorancia. El conocimiento de la naturaleza en general y del comportamiento humano en particular, deja mucho que desear. Por muy pequeña que sea la sociedad en número, por muy educadas que estén esas personas, en esa pequeña sociedad ideal, no se puede lograr la felicidad en ningún instante. A lo sumo, se podrán lograr momentos y situaciones agradables o de alegría. Este es otro motivo más para eliminar este y otros ideales. Sobre la felicidad se ha escrito mucho desde hace centurias por parte de muchos pensadores. Hasta en la madurez, todo lo que le cuenten a uno se lo puede creer y puede tener la ilusión de que será realidad y nos irá bien. Pero con la madurez y el conocimiento de las personas, uno se da cuenta de que lo que se hace o dice no es para tener o hacer una sociedad más buena, amorosa, feliz o libre, sino fundar una empresa que aporte un beneficio a costa de los demás y del medio ambiente. Con la madurez y la inteligencia, uno no se cree casi nada. No me creo que el ser humano sea bueno o vaya a cambiar, que los transgénicos quitarán el hambre. No me creo la democracia y la libertad que reinarán en todos los parlamentos del mundo, que la genética nos hará inmortales, un mundo robotizado nos hará la vida más fácil. Todos los seres humanos seremos felices y un largo listado de falsas e ingenuas utopías. Porque todos sabemos que en la vida, a pesar de o gracias a los avances, seguirá siendo una porquería, un vertedero, debido a que el ser humano es más malvado, egoísta y soberbio que bondadoso. No parece ético pretender ser feliz o pensar en ella cuando más de la mitad del mundo está sumido en alguna de las formas de maldad y necesidad. La esperanza o la ilusión son para los tontos, los ilusos, los incautos, los que no saben cómo se puede ser feliz con la existencia de la religión, cómo se puede ser feliz en un mundo como el actual, que es un vertedero lleno de corrupción, dictaduras, pobreza y racionalidad. Pero esto no es filosofía, ni lo trata ésta. Esto es la vida, la experiencia vital que forman nuestros idearios y la psicología o la sociología, entre otras ciencias, son las ciencias competentes para estudiar este aspecto de la vida humana de manera más seria que la filosofía. Soy de la opinión de que el conocimiento lleva la sabiduría y ésta a la felicidad, pero no pertenece a la filosofía este cometido, aunque parezca paradójico. Esto es una labor personal el caminar hacia la felicidad, pero esta labor no tiene que ver con la filosofía, sino con el carácter, la educación y otras habilidades o cualidades que están en los libros de psicología y en las familias y en los centros docentes, no en los de filosofía. En conclusión, la filosofía no es competente, ni existe ni se la espera. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. ¡Hasta el próximo vídeo!